Papá quería que le pregunte sobre sexo, ni vos le querías preguntar. Mi viejo mostraba el video de los que comían mierda, en vez de enseñarme cosas, el chaval me mostraba ese video. ¿Qué comían mierda? Nunca viste el video de las dos pías que comen mi saca? ¡Ey! ¿Nunca viste el Chukri One Cup? Ah, ¿no viste el video de la minta de semente en la copa y se le parta dentro? ¡Qué mierda! ¡Ey! Pero es tipo la mina. ¿Lo puedo decidir? ¿Pero enseñan eso? A ver, es una mujer... ¿Viste cómo hacen los helados de McDonald's? Yo, así. Claro, lo hacen así... Falta, estoy comiendo amigo. Ahí... Y bueno, después pasa lo obvio. ¿Ey? ¿Nunca viste el video del caballo que penetra la minita? ¿En cuatro? ¡Ay no, chico! ¡Qué horror! El viejo me mostraba ese video, me voy a enseñar. ¡No! ¡No! ¡Es maldado! El chabón enseñarme qué era lo que tenía que hacer, el chabón me mostraba ese video. No, a mi viejo es lo mismo. No le puedo hablar de sexo porque si le hablaba se excitaba y me cogía. ¡No, chau! ¡Cruzaste! ¡Cruzaste una línea! ¡Cruzaste una línea muy, muy, muy! ¡Muy!